Nosotros en el año 2007 tenemos conocimiento de la asistencia de una certificación PEF. La verdad es que la desconocíamos entonces, la conocimos a través de la mesa intersectorial de Euskadi y empezamos a preocuparnos un poco de ello, leímos cosas, hablábamos con bastante gente y nos involucramos en el proyecto. Había una cosa que nos atraía respecto a la diferencia que encontrábamos entre lo que significaba PFC a lo que podían significar las ISOs que ya teníamos. Mientras que en una ISO normal somos nosotros los que ponemos los límites de lo que queremos hacer. Lo podemos hacer todo lo bien que nosotros digamos o todo lo mal que nosotros digamos. En el caso de PFC había unos límites de partida. Ya nosotros teníamos que realizar algún tipo de interiorización, había que asumir una serie de valores y reglas que para nosotros no era complicado porque yo pienso que los teníamos, pero nos gustaba. PFC lo que ponía en valor quizás era la posibilidad de que fuese el usuario final el que demandase eso. No es tanto una ISO con una cantidad de normas por cumplir que nos pilla a todos un poco lejos estas cantidades de números de 25.000 y 14.000, sino concepto básico de sostenibilidad y qué había que hacer para ser sostenible. Y quien podía tener ese sello era alguien que aplicaba esas prácticas, no tenía que andar explicando las cosas al revés. Para nosotros sí que era importante hacer bien las cosas, hacer bien las cosas no en cuanto a trabajo, que también, sino de preocuparnos de si lo que estábamos haciendo es correcto o no es correcto. Pero también era muy importante que una entidad tercera, sobre todo una entidad sin ánimo de lucro, pues avalase de una manera o de otra esas prácticas correctas. Y esa es la razón por la que nosotros llegamos a PEF. Y es la razón de que hoy nos sintamos bastante orgullosos de tener PEF en los artículos que estamos haciendo. Yo creo que en un mercado en el que el cliente compra con el corazón tenemos que estimular sus emociones. Y de esa forma conseguimos que el cliente se convierta en un seguidor entusiasta. Se crea una conexión que va más allá de lo que es el producto, crea fidelidad. Y además yo pienso que a todo el mundo nos gusta vivir experiencias que nos hacen sentir parte de un proyecto, nos hacen sentir un poco amigos y cómplices, como decías tú antes, en lugar de como una fuente de ingresos, alguien que nos compra y punto. Yo creo que este es un vínculo que deberíamos estar alimentando día a día. Y esto lo conseguimos poniendo en ese producto atributos que quizás vayan o van por encima de la legislación. En este caso, una certificación PFC que garantiza a los consumidores prácticas efectivas de sostenibilidad y buena gestión adiciona valores positivos a una marca. Incluso la acreditan en el marco de responsabilidad social corporativa, que yo creo que es muy interesante. La caja de madera para nosotros es un ejemplo de algo que un cliente nuestro compra para transmitir atributos seguramente que de cercanía a la naturaleza, de fabricación cuidadosa, de trabajo artesanal. En el caso de PEF, añadimos otra percepción emocional, que es el cuidado por la naturaleza y la sostenibilidad. En el año 2009, cuando ya el proceso lo teníamos iniciado, el 70% de nuestras compras y de oro de madera era un producto certificado a PEF. En el año 2011, nosotros hemos comprado el 99,99% PEF y todos los proveedores forestales que no están integrados en el sistema han sido desechados. Cuando un cliente nos solicita un producto PEF, se lo proporcionamos, coste es exactamente el mismo. Pero no lo ofrecemos de forma genérica. Si a alguien no le interesa, no se siente involucrado, no ha leído, pues va a tener un producto que no va a garantizar que sea sostenible, aunque en origen para nosotros sería igual de sostenible que los demás. Pero pensamos que el sello tiene que ser un premio puesto de una manera a alguien que se ha interesado por ello. Para nosotros el tema de sostenibilidad ya no es una moda, no es un argumento de venta, no es marketing verde, que sí que lo es, que ayuda a vender. Pero yo creo que en realidad es algo que forma parte de una necesidad nuestra vital y que es ineludible. Y que es necesario incorporar nuestros procesos de fabricación no como producto a vender, que vuelvo a repetir que lo es, sino como forma de trabajo, como política de compra. Tenemos que conseguir unos productos que tengan el mayor grado de respeto posible por el medioambiente. Yo creo que, con carácter general, todas las empresas de primera línea europeas, mundiales, han asumido un compromiso por sostenibilidad, pero yo creo que ya no es un concepto, es algo que ya se ha instalado dentro de nuestra cultura y no tengo ninguna duda que es algo que ha venido para quedarse.